Los tradicionales bailes de jueves y domingos en el Zócalo de la ciudad de Taxco continúan realizándose para la ciudadanía en general sin costo alguno. En esta temporada ocasional se invita a los amantes del baile a que asistan a vivir un rato agradable en compañía de su familia. Aquí viene poquita gente, por eso no podemos meter un grupo porque no se junta el dinero. Estamos dando una invitación a toda la gente que ya está volviendo el baile al Zócalo, que vengan a bailar para que no se pierda esta tradición que es un baile popular el día jueves y el día domingo. Aquí viene Canchoría, pero es que apenas se va componiendo, porque dejaron de venir también por el sismo que hubo. Ahorita es poquita, no, porque son unos 30 o 40 perejas, claro que sí viene más gente. Se llena el Zócalo, cuando hay vacaciones se llena el Zócalo. Pues el sonido es de nosotros, ese no es el sonido, el de nosotros, nosotros lo compramos. Ahorita no estamos pidiendo ni una cooperación mientras se compone más o menos el baile, ahorita no, ahorita es gratis, pedimos. Estamos invitando a la gente que vuelva a venir al Zócalo a divertirse un rato, porque no se va a perder esa tradición, y no vienen a bailar, y ahorita es gratis, pues. Ya más tarde vamos a invitar el grupo, pero los invitamos a que vuelvan a venir al Zócalo a la otra vuelta. No, pues ahorita todavía no, pasando, entrando al presidente, vamos a ver si nos apoya con algo para meter música en vivo. Venga a decir que un hombre cambió suerte, se cubran de mí que nadie se desconoce, de la rama. Venga a decir que un hombre cambió suerte, se cubran de mí que nadie se desconoce, de la que nadie se desconoce. Para asistir a estos bailes no es necesario que tengas una edad específica, ya que en este lugar se reúnen personas de todas las edades que son amantes del baile para divertirse sanamente. No. No.